La marea estaba bajando y el sol yéndose atardeciendo Nadie nos estaba a verar, solo de testigos teníamos al viento Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo del agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena, porque yo te lo hice Yo se lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas La marea estaba bajando y le di pa' que se seque en mi toalla Y me dicen que le encanta cuando le hago perea Sábado y domingo falla, le gustan los tiger con catch Andaba de party, rulay con las panas, celebrando Super Day Y van los locos que me andí bebiendo Y estaba Lucía porque la estaba viendo Todo volumen le puse rebota, se pone en cuatro y meneaba la nalgota Estaba hecha completa y tenía una teta El boy obvio, el macho de Gistro se le brota Y fue que yo me quité la pela allí La tiré pa'l agua y le uní el Titanic Ella me decía, préstame daddy Y se vino bien fuerte como un soname Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Evie Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Evie Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo del agua, sino encima de la arena Eres mi sirena, porque ella... Yo te lo hice a ti en la playa, junto al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo del agua, sino encima de la arena Eres mi sirena Oh, mamá Quiero hacerte el amor al frente de la orillita Pero por favor no digas nada Que yo tengo mi novia y tú tienes lo tuyo, así que mejor quédate Callada Te veo en el mismo lugar de siempre Ponte en los pantisitos que me encienden A las ocho y quince, ready pa' comerte Ready pa' comerte Poquito a poco Mírame la cara mientras te toco Yo sé que te gusta suave También que me vuelva loco Te tira foto en mi Ferrari Y no en el Corolla de él Conmigo si te vas de party Para tirar los billetes de cien Si me pide un poco más, más Yo le doy, doy En bote pa' la Pajama Si nos vamos, voy, voy Pa' los nervios, baby Tranquila, aprendemos algo Pide por esa boquita que yo te complazco Le puse las piernas como la puerta durando Y cuando yo la estoy dando Siempre acelerando Skrrt, skrrt El novio se mudó por dando La tengo arrodillada Y no es por ti que ella está orando Le gusta janguear en los botes Le gusta fumar y ponerse gotas Pa' que la nota no se note Manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en escote Está buena de ti abajo al tope Yo le pago el que la toqué, ¿por qué? Yo se lo hice ahí en la playa Junto al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua, sino encima de la areta Pero es mi sirena Ya, ya, ya All right, all right Youngkins, my talents Alumo, baby Fata Bebe Bebe, baby The remix But I own White House Or we The one One world Harmony activities The een Stop To What To 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 Intent Gracias por ver el video.